¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y te pido que revientes el maldito botón de like porque hoy vamos a hablar de muchas cosas de la nueva temporada de Warzone Temporada 3, temporada 8 o 9, ya he perdido la cuenta si es que te riges por los números antiguos, ¿vale? Pero en definitiva, tenemos todas las skins, tenemos el aviso de que va a haber una modificación muy grande al mapa de Warzone Tenemos distintos vehículos para distintos modos de Cold War Tenemos al Capitán Price edición de 1984 que se va a mezclar con el multijugador de Cold War Con lo cual tenemos un personaje de Mother Warfare dentro de Cold War Muchas cosas muy raras, un nuevo francotirador muy parecido al Car Pero en serio, todo esto lo verás en este vídeo, en serio, quédate y punto porque es lo que hay, brother En fin, generalizando, saludando al bueno de Edu, Daniel Moreira, maese Que el tío sale de trabajar allí en Cádiz, en los astilleros y dice que se echa una buena serve Y bueno, pues me ve por aquí con la noticia, así que un saludo fuerte para ti, maese, que sales de trabajar, hermano Como tantos otros, ¿vale? El caso, Edison, Diego Gaona, Aidan, Enzo Yuchepin, William Calderón, Raúl Viñuelas, Edwin Omar de Nova Santés, Atro Genios, gente, gracias por pasarse en el día de ayer, que es un día en el que nunca notifica YouTube Es un domingo normal y cualquiera, ¿vale? En definitiva, gente, hoy no es un día normal y cualquiera Hoy es el día, no sé, pre-ante actualización, tocha Porque realmente la actualización va a ser el miércoles y hoy estamos a lunes Pero ya tenemos roadmap O sea, ya tenemos mucha información, no entiendo el porqué Me imagino que es porque la imagen se filtró hace días Que básicamente era esta, que, bueno, no la saqué en el vídeo Pero el que se acuerde se acordará, ¿no? De que esto, hable de esto, ¿vale? Y, bueno, pues, el que entendió, entendió, ¿vale? La vieja confiable verá al tío Talent Bueno, al tío Talent, bueno, what the fuck, soy un crío En fin, gente, este es el roadmap, ¿vale? Esto es lo que tenemos para la temporada número 3 de Warzone y Call of Duty Cold War Y Modern Warfare, no, porque no está, pero sí está, porque está el Capitán Price Y no entiendo nada, tío, la verdad Hace unos días os comentaba que no entendía el porqué Las nucleares se activaron con todo el tema del Gas Nova 6 Y que no es lo mismo radiación por nuclear que radiación por Gas Nova 6 Que viene de la historia de Adler y todos estos, ¿vale? Pero bueno, ahora parece ser que sí Que definitivamente han tomado la decisión de mezclar Modern Warfare con Cold War Y ya no solamente en Warzone, sino que vamos a tener al Capitán Price Dentro del multijugador de Cold War Y además gratis si eres usuario de Cold War Y tienes ese juego No entiendo nada, sinceramente Pero bueno, vamos a analizar un poco por encima esto No sin antes pasarnos por otras movidas, ¿vale? Os lo digo ya a grandes rasgos El famoso mapa de standoff, el mitiquísimo del Black Ops 2 Lo vamos a tener, ¿dónde? Pues lo vamos a tener en Cold War Tal cual Ahí, le he dado a la página, pero en verdad se la repampinfla al Twitter Uy, qué bien, ¿no? Qué maravilla, oye Pero bueno, en definitiva Ponemos aquí la imagen en grande Y ya está Ese es el standoff de toda la vida, ¿vale? Ahora bien, vamos a tener más cosas, ¿vale? Pero es que vamos a hablar ahora de lo principal Han nerfeado a la Psychof Que básicamente se la han cepillado Le han quitado un 25% de daño Cuando combinas el tambor con el no sé qué No sé, se la han cargado, ¿vale? Pero lo guapo, gente Modificación al mapa Pues vámonos con eso directamente Y es que dicen que en Verdansk está todo aumentando de temperatura a lo grande, ¿vale? Y es como que van a pasar cosas muy turbias Dice, la situación en Verdansk ha rozado o ha tocado un nivel crítico Parece ser que la zona de combate Se ha vuelto mucho o demasiado peligrosa Para un operador del nivel 1 Es decir, de primera línea De los buenos, ¿vale? De los operadores que tocan en el pase de batalla En plan, como un súper O un súper humano, ¿vale? Rollo del ejército Pues bueno Dice, va a haber una conflagración inminente Es decir, va a petar el mapa ¿Vale? Literalmente, con fuego y todo Dice, la respuesta todavía es desconocida Pero se recomienda que te organice tus cosas durante esta semana Para estar listo tú, ¿vale? Para ver cómo el caos avanza de manera increscendo a lo loco dentro de Warzone, ¿vale? Dicen, todo esto estará disponible con la nueva operación de Rapid Thunder Que básicamente es el día miércoles 21 de abril y posterior, ¿vale? Ahora bien, el armisticio central El comandante del armisticio central Va a estar comunicándose directamente Con los operadores, que somos nosotros Para dar más instrucciones Todo empezará el día 21 de abril A las 12 pm del Pacífico, ¿vale? Lo cual se transforma en, no sé La noche del miércoles aquí en España Dice que estemos atentos al Call of Duty Blog Porque ahí es donde van a escribir las movidas Ya os enteraréis con vídeos y movidas, ¿vale? Y dice, nada, que estas fechas están Pues para recibir un montón de actualizaciones y cambios en Warzone ¿Vale? En definitiva, resumen El mapa va a petar Los operadores no están preparados, ¿vale? Con lo cual nos van a tener que avisar Y nos van a tener que organizar Para que a partir del día 21 Vayamos viendo guay ¿Vale? El tema del evento Los cambios Las cosas dinámicas que vamos a tener Y todo quedará grabado Básicamente Porque es la gracia, ¿vale? Del canal Pero bueno Aparte de esto Que es el cambio a Warzone Que literal ya nos están diciendo Que va a petar el mapa Tenemos La zona del Gasnova 6 Que se sigue Metiendo en la zona Donde estaban los zombies ¿De acuerdo? Ahora está en TV Station Lo tenemos en Downtown De ahí falta Super Stores Falta la propia Damm Falta No sé si me falta alguna, tío Sinceramente Pero bueno En definitiva Que va a ir recorriendo Todo el tema ¿De acuerdo? Y ahora ya sí, gente Vámonos con las armas nuevas Y luego ya por último Pues el tema de los mapas nuevos Del multiplayer y tal Que yo creo que es lo que menos Interesa, ¿vale? Vámonos con las cositas Estas especiales Lo primero Antes de que lo tape mi cabeza Balístico ¿Vale? Cuchillo balístico ¿Qué significa esto? Que es un cuchillo normal y corriente Pero que es más rápido de la cuenta ¿De acuerdo? Estupendo Ahora vámonos Con lo importante Vamos a tener Una mítica De los años De la mafia Sobre todo del mafia 2 Y cosas así por el estilo ¿Vale? La famosa PPSH-41 Un subfusil Con muchísimas balas Muchísima cadencia De disparo Siempre ha destrozado Porque te daba una agilidad Brutal Y siempre ha destrozado ¿Qué quieres que te digan? El Black Ops Esto es la PPSH Mítica, bro Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Del World War 2 Por ejemplo Sin ir más lejos ¿Vale? Ahora bien Tenemos un nuevo francotirador Que es el Swiss K-31 Que a todo el mundo Le va a parecer familiar Porque literal Es el primo hermano raro Del K-98 Digamos que es un K-98 Con más madera Literal O sea, el cuerpo es más gordo Pero ya está ¿Vale? Es un K-98 Y bueno Como todo el mundo sabe Que el K-98 lo peta Y lo va a seguir petando Esto puede indicar dos cosas Que van a nerfear el K-98 Para que utilices este O bien Van a estar los dos Igual de rotos E igual de rápidos E igual de todo Para que cuando te aburras de uno Cojas el otro Como saben que la gente Va a seguir llevando el K-98 Pues por lo menos Que tengan para elegir dos ¿Vale? No equivocarse Con pensar que este K-31 Es algo así como Un fusil táctico Rollo monotiro Un SKS No, no, no ¿Vale? No es una carabina Es un francotirador de verdad ¿De acuerdo? Así que viene a competir Cara a cara Con su primo El K-98 ¿Ok? Si continuamos por aquí Gente Que tenemos más movida Pues nos podremos dar cuenta De que tenemos El K-2 Que básicamente Es un fusil de asalto Y luego tenemos La AMP-63 Que tiene pinta O toda la pinta De ser No sé Un subfusil ¿No? Por aquí tenía yo El tweet Si no me equivoco Que te lo resume Básicamente Que es lo que es cada uno Tenemos ahí Las movidas esas Tenemos la caza de Asler Ahora hablamos de eso Tenemos el peso De la actualización Que básicamente son 25-26 gigas En todas las plataformas Muy bien Eso indica que el parche Es el mismo para todos Y eso significaría Incluso que PS5 Se va a ver beneficiada De manera que El nuevo mapa O la nueva revisión De Verdansk Sea como la de PC Y como la de Xbox Es decir 120 FPS Con FOF slider Y todas las movidas ¿Vale? Pero es solamente Un decir ¿De acuerdo? Ahora bien gente El CARF-2 ¿Qué es? Pues es un rifle táctico Ahora sí Este sí que se trata De un SKS O de una carabina O algo por el estilo ¿De acuerdo? La AMP-63 No es un subfusil Es una pistolilla Y tenemos un bate de béisbol Que es bastante épico Creo que el pase de batalla Lo vamos a ver con calma Otros días Pero básicamente La skin principal Es esta muchacha de aquí Es una forma Del modelo de Gruaiz Así que bueno Pues está interesante Y en cuanto Bueno es que quiero Que la veáis bien bro Porque literal Que no se aprecia Tiene esa imagen Le intento quitar zoom Pero se la pela ¿Vale? Pero bueno es esa Un modelo de Gruaiz Está bastante épica No va a tener problema de roce Puesto que es azul No oscuro 100% ¿Vale? Y ahora bien Los mapas ¿Qué tenemos? Pues tenemos Yamantou Que es un 6 contra 6 Tenemos Diesel Que es una gasolinera De 6 contra 6 Y 2 contra 2 ¿Vale? En modo torneo Duga Que es un mapa Grande Multi-team Para todo el tema Este de load Break Y bomba sucia Y todo ¿Vale? Y tenemos el mítico De standoff ¿De acuerdo? ¿Qué más movidas tenemos? Pues tenemos Modos de stick Palos y piedras ¿Vale? Que es el mítico Tenemos el de eliminación Multi-equipo Que es como una especie De warzone En los mapas De bomba sucia En Cold War Así que veremos A ver que tal El experimento Nueva racha Que esto es para Multiplayer 100% Y finalmente Esto normalmente se hace El día antes ¿Vale? Para crear expectación Pero bueno ¿Quién sabe? Va a haber muchos cambios Lo mismo mañana Tenemos otra movida Más gorda Y más impresionante Que esto ¿Vale? Nos vemos campeones No sabemos perder más el tiempo Porque literal El tiempo es oro Tío Revienta el maldito Botón de like Eso sí Échame una mano bro Revientalo Hasta mañana Nos vemos